¡Escucha Español! ¡Escucha Español! ¡Escucha Español! ¡Olé! ¡Hola, mágides! ¡Hola! ¡Ale, des! ¡Kikuspeingo! ¡Escucha Español, des! ¿Qué honor es un guá? ¡Títulos de películas, des! Misión Imposible Piratas del Caribe La Bella y la Bestia Miki, la Aprendiz de Bruja El Silencio de los Corderos Enterrado Sore de Wa Nihongo de Imi o Shemashō Fukanōna Shimei Misión Imposible Caribe 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 Corderos Umerareta Enterrado Coronakade Dore ga ichiban suki desuka? Comento de Oshéete kudasai Hasta la semana que viene Corderos 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 Corderos